Que vengan a vacunarse, que aprovechen, que lo hagan para que así nos protejamos unos a otros. Esa fue la invitación que la señora Elsa Chávez envió a todos los hondureños para que se aproveche el segundo vacunatón nacional. Chávez se inmunizó contra la COVID-19 en la ciudad de Comayagua. Don Pedro Sánchez también es otro hondureño vacunado. La voluntad de Dios lo sentimos bien. Uno por darle gracias a las autoridades y a todos ustedes que también nos andan informando. Y que todo salga bien con las manos de Dios Todopoderoso. Que se la venga a poner. Y gracias porque esa es por primera vez que venimos también. Más de 7 millones de hondureños se han inmunizado con al menos una dosis de la vacuna, según reportes oficiales. Sin embargo, existe un 30% de la población que carece del fármaco. Por eso, se implementará una encuesta nacional para conocer sus motivos. El gobierno de la república desplazará una fuerza de tarea muy grande para este vacunatón. Vamos a estar pasando una encuesta que se llama Yo me vacuné. Muy importante porque nos va a permitir saber qué personas se vacunaron, qué personas no se quieren vacunar porque no lo quieren hacer, o qué poblaciones territoriales no se han vacunado porque no ha llegado la vacuna. Eso nos dará un mapa estratégico del sistema de vacunación. Las siete campañas de vacunación realizadas de forma ininterrumpidas producen un impacto positivo en la reducción de los números de contagios y de ingresos hospitalarios. Los logros hoy son tangibles. Producto de ese esfuerzo de todo el equipo que ha estado trabajando en el proceso de vacunación, hoy a nivel nacional solo tenemos un 18% de ocupación. Cuando hace mes y medio teníamos un 140% de ocupación en la mayoría de los hospitales.